¿Recordáis nuestro último congreso? Llegó a Euskadi, celebró también su segundo congreso en el que renovará su mesa de coordinación de Euskadi, donde actualizarán los documentos políticos y organizativos que determinarán su rumbo en los próximos dos años. Han pasado poco más de dos años de esto. Pero ¿cuánto hemos recorrido desde entonces, verdad? Nuestra actividad institucional ha sido intensa y ha sido fructífera. Hemos demostrado la utilidad de nuestras políticas. ¡Gracias! 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 ¡Gueu, gara, gris!